Ok, y yo me vine aquí en Alta Plaza para la exhibición que hay de alta moda de los 500 años de Panamá, de la ciudad de Panamá. Y esta es la entrada, así que voy a entrar para ver qué tal está la exhibición. Los accesorios están inspirados en la conmemoración de los 500 años de la ciudad de Panamá. Acá, aquí está el nombre del diseñador. Miren, son piezas muy, pero muy bonitas que resaltan parte de la cultura de Panamá. Ay, estos sorcillos están bonitos. Son prendas muy bonitas. Ay, miren, estos sorcillos, que vean. ¿Van a ver qué vean? Ay, miren, estos sorcillos están bonitos. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video